27 piezas artísticas son parte de la exposición de arte itinerante Recuerda que te quiero, tenencia responsable, que está en el patio central de la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco. La actividad expone el trabajo de 47 artistas de Temuco, Lautaro, Viña del Mar, Arica y Santiago. Esta es una bella exposición que está en el patio central de nuestra universidad para que toda la comunidad venga a visitarla, estudiantes, académicos, académicas, las familias que también son parte de nuestra ciudad están invitadas porque sin duda la expresión que han manifestado hoy día las artistas a través de la representación de estas mascotas, particularmente lo que son los perros, la tenencia responsable de las mascotas, lo que significa la vida con ellos y significa, por cierto, cómo la sociedad nos hacemos cargo del cuidado y protección de las mascotas. Esta muestra artística invita a la reflexión sobre la adopción, el respeto y el compromiso de tener una mascota en el hogar, donde resulta fundamental el equilibrio entre las personas y los animales. Creo que justamente ese es el llamado importante en esta exposición, a que las nuevas generaciones han tenido una mirada mucho más consciente de lo que es la naturaleza y la vida animal. En general, por eso mismo hoy podemos encontrar que hay un cuidado mucho más latente, más presente hacia lo que elegimos tener como una mascota. Yo creo que la universidad justamente también respalda esa idea y ese proyecto de vida. Vivian, una de las artistas, inspiró su pieza en el incomparable amor que ha vivido con sus dos mascotas, pintando con acrílico y decorando con diseños de su colección de servilletas durante un mes y medio para dar vida a lo que para ella es la tenencia responsable de las mascotas. Yo en mi vida he tenido dos tremendas experiencias y transmitir ese amor a todas las personas que tengan mascotas o la tenencia responsable con mucho amor de toda la obligación y el compromiso que uno asume cuando lo tiene. Yo ocupé esta vez acrílico y también el famoso decoupage. Tengo una colección milenaria de servilletas y me gusta mucho ese trabajo así es que apliqué muchos colores y mucho diseño. Recuerda que te quiero, tenencia responsable. Es la décima exposición artística que toma lugar en la Universidad Autónoma de Chile en Temuco gracias a una colaboración con el Círculo de Amigos del Arte brindando importantes espacios para dar a conocer a la comunidad el trabajo de artistas de todo el país.